¡Suscríbete al canal! Siempre clean, like that, que me gusta Siempre clean, like that, que me gusta Yo no sé por qué cuando Ella me toca, me electrocuta Estoy doblando a 140 Pa' su casa no me discuta Like that, que me gusta Like that, que me gusta Hay algo mal y tú estás sospechoso Yo no quiero entrar a tu cludo, envidioso Estaba en modo airplane y ahora estoy a reposo Sin salvavidas, ella me tiró al pozo Ando con los vidrios abajo por si acaso Tengo que vocear de tu par de cosas Que ella te dé más buena ahora y que a mí no me guste Y eso viene siendo otra cosa Yo quiero estar flow, VIP Pero centavo en la fogata Ella tiene lo que me revive Y a la misma ve lo que me mata ¿Por qué? No me llamen too late Porque estoy busy, wey Dele la silla al rey Súbelo ahora, press play Yo cumplo año en May Por eso no hago coro con Tigre Face Me robé la base y llegamos safe El Green Team, nostalgia, ok, ok Espera que me gustas You can't fuck the party I can't fuck like that My take on my view I can't fuck like that My get my rules No look That my run No look I can't fuck like that That my hot I can't fuck like that You I can't fuck like that La vi en Instagram y yo le di like, le di, pero no le dije bye bye La invité a comer ni un Kentucky fumando ni un Playlist, llevo el Broky Mama, aquí bro, tú le gustas, no sé si por linda, no sé si por puta On my way, tú pusió la ruta, my dick y Chicago, tu norte de Utah Bajamos con el N, con los zapaticos, cuchi, nos fuimos de vaciloto Todos ciruelitos, a Jane el Bro, mirando, tú te estás como un bole, ping pong, brincando Y yo estoy maquinando, ¿por qué será que le meto así? Ningún rapper de mi país, encima de todo yo me hice pipí Ey, like that que me gusta, like that que me gusta Y yo loiges, a gente la otra你就 laторов Mamá la vi en Instagram y yo me gusta Oh, ya tos me gusta Ah, me gusta, ancho, cante, me gusta, anico Há oí promised Más la vi en Instagram y yo junior Gracias por ver el video.